Después de ver este vídeo te vas a ahorrar un pastón en molde. Y no sólo eso, sino que también vas a aprender a hacer dos tipos de moldes diferentes. Aquí vamos a hacer moldes para esculturas que apreciemos, que hayamos construido nosotros o no. O sea que si tú tienes alguna figurita por ahí que te mole mucho y que aprecies y que quieras sacarle un buen molde, que sea duradero, que sea profesional y que dé un buen efecto, pues sí, pues te interesa este vídeo. Y que además nos van a costar muy poco dinero. Nos vamos a poder ahorrar en alguno de esos moldes hasta el 50% de silicona. Eso es un montón. Así que sin más dilación te voy a contar cómo vamos a hacer ese primer molde, cómo nos vamos a ahorrar todo ese dinero. Y este molde se llama el Ecomolde. Vale, me voy a dejar ya de chorradas y te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. En primer lugar, este molde es un molde de caja, ¿vale? Como podría ser, por ejemplo, este. Este tipo de molde no es el más barato de todos, porque al ser un cuadrado, pues en las aristas se cuela mucha silicona que se desperdicia en teoría. Aunque tienes que hacer un molde consistente al ser de caja, tiene que tener cierto grosor. Pero tiene muchas cosas buenas, así que os voy a hablar de sus pros y de sus contras del molde de caja. Es un molde que está pensado para soluciones rápidas. Solamente tienes que hacerlo en una tirada, ¿vale? De una vertida de silicona. Una vez lo has hecho en 24 horas, está seco y ya tienes molde. Es muy rápido de hacer, es muy cómodo de manejar porque solamente tienes una pieza. Y además, solo tienes una junta, porque lo normal es que hagas una raja en zigzag por alguna parte del molde para poder sacarlo, así que no vas a tener juntas en las reproducciones que hagas. Por eso el molde de caja, aunque sea un poco más caro que el resto, está bien, cumple su función y para ciertas cosas, pues viene bien. ¿Los contras? Bueno, los contras es que al ser un molde caro de hacer, no lo puedes utilizar para piezas muy grandes. Esto está pensado para piezas pequeñas, una cosa así. Pero con la versión del Ecomolde vamos a poder hacerlo de una manera más económica, casi ahorrándonos la mitad. Y esto es muy sencillo, te voy a explicar por qué te sale por la mitad. Si tú haces una tirada en silicona, la dejas secar y luego vuelves a hacerle otra tirada encima, las dos siliconas se sueldan. Entonces, ¿qué he pensado yo? Que todas estas cosas que tenemos aquí, que son moldes que ya no quiero usar, es si por ejemplo tienes moldes que ya no quieras usar, moldes antiguos que de tanto hace reproducciones se han cedido y ya no funcionan bien. O moldes que los hiciste para una cosa en concreto y ya no lo quieres más. Pues no lo tires, no lo tires porque ahora te lo guardas todo, lo cortas a trocitos y lo puedes unir al nuevo molde. Y te lo explico bien. Si tienes pensado hacer un molde que por ejemplo sea de unos 500 gramos de peso, puedes coger y dividirlo. Y puedes hacer por un lado un vasito con 250 gramos de silicona nueva y en otro vasito metes 250 gramos de la silicona antigua cortada a trocitos. De manera que luego lo juntas todo, lo echas en el molde de caja y todo solidifica bien. Cuando pasan 24 horas se queda bien solidificado. Y como esta silicona registra tanto, se va a meter por todos los huecos y el molde va a salir perfecto. Pero vamos a la prueba práctica donde lo vamos a ver aquí en esta mesa de aquí atrás. Voy a hacer yo mi propio eco molde y vais a ver cómo el eco molde de caja funciona y te ahorras el 50%. Vale, pues vamos a sacarle el molde a esta pieza. ¿Y qué vamos a necesitar? Silicona, catalizador, moldes antiguos de la misma silicona, un peso para pesar las cantidades de la nueva silicona que cataliza con un 5% y una cajita de cartón que la vamos a usar para hacer el molde de caja. Lo primero que vamos a hacer es cortar a trozos esta silicona. Ves cortando todo tipo de trozos con diferentes formas para poder encajarlos dentro de la caja antes de echar la silicona. De hecho, vamos a hacer una prueba. La caja irá así. De esta manera, como si de un Tetris se tratara, vamos a ir llenando trozos de la caja. Y voilà, este sería el resultado. Cuando volvamos a colocar la caja de cartón, echemos la silicona y pongamos las piezas, deberían ir en ese mismo orden. Aquí están los 700 gramos de silicona reciclada. Bueno, ahora ya podemos proceder a pegar la caja de cartón con silicona caliente. Vertimos la silicona. Tenemos 700 gramos de la silicona nueva. Y echamos el catalizador correspondiente, que es un 5%. Ahora ya vertimos la silicona hasta llenar medio molde. Entonces ahí vamos a poder introducir las piezas que teníamos preparadas. Las colocamos estratégicamente, como un Tetris, y después podemos echar el resto de la silicona líquida. Para acabar, montando las últimas piezas que quedan por encima, para dejar cerrado el molde. Bueno, pues ya han pasado 24 horas y ahora vamos a abrir el molde. Lo primero, vamos a retirar el cartón. Y una vez retirado todo el cartón, tenemos que hacer un corte con el cúter lo más enziza que podamos para poder extraer la pieza original y luego poder extraer las copias cuando hagamos reproducciones. El molde ha salido perfectamente y ahora vamos a hacer la prueba de la verdad. Vamos a hacer una copia en resina de poliuretano. Vamos a poner unas gomas alrededor del molde para que lo apreten, ya que es un molde de caja. Hay que apretarlo para que la junta no filtre. Echamos la resina de poliuretano y esperamos 15 minutos. Ahora ya podemos desmoldear y ver cómo ha quedado la figura. Y sí, señores, ha sido todo un éxito. El Ecomolde funciona. Aquí tenéis la reproducción en resina de poliuretano. Y todo ha sido un éxito. Ay, se me olvidaba una cosa muy importante. No sé qué era. ¡Que te suscribas! Suscríbete que es muy importante y dale a la campanita porque así vas a poder ver todos los vídeos que vayas subiendo. Si no, no te vas a enterar. Bueno, pues vamos al siguiente molde. Voy a sacar el molde de una escultura que es bastante importante para mí. Es de un personaje de Tim Burton de la película Frankie Winnie. Se llama Mr. Raffi Kraski. Los nombres son jodidillos. Pero bueno, la escultura está muy chula. La hice hace un tiempo y hoy voy a sacarle un molde aprovechando que os quiero enseñar este tipo de molde. Y os quiero enseñar la figura. Aquí está, que se vea bien. Le falta el bigote. Se lo haré más adelante con otro molde. Pero bueno, hoy le vamos a sacar el molde a esta pieza. Por cierto, el molde que vamos a hacer ahora es un molde de dos caras de yeso y silicona. Con la particularidad de que la silicona no va a ser de dos caras. Va a llevar una raja en la parte trasera para que solo haya una junta. Y luego las dos piezas de escayola sí que van a ser dos caras que van a abrazar esa silicona. Pero bueno, el nombre oficial que le vamos a poner a este molde es el molde de dos caras de yeso y silicona. Los pros de este tipo de molde es que se gasta poca silicona, ¿vale? Y los contras es que tardas un montón en hacer el molde porque haces la primera tirada de silicona que es líquida, tienes que esperar a que seque. Quizá ya se te va un día. Le tiras la siguiente con el espesante. Quizá ya se te va otro medio día largo y luego tienes que hacerle la caja de escayola. O sea, que igual estás tres días haciendo este molde. Lo bueno es que sale bastante económico, es profesional, es efectivo y además en un tamaño así de grande es que es la única manera de hacerlo. Vale, este molde de por sí ya es bastante económico de hacer. Pero ¿cómo lo vamos a hacer más económico? Pues vamos a hacer lo mismo que antes, ¿vale? Vamos a añadirle trocitos, tiras de la silicona de otros moldes antiguos que quieras reciclar para ocupar el espacio que ocuparía la silicona con el tixotrópico. Pero eso ahora lo vais a ver. Bueno, y ahora vamos a ponerle el nombre a la versión económica de este molde. El ecomolde de dos caras, de yeso y silicona, más esponja. ¿Vale? Porque la esponja es el elemento que vamos a utilizar nuevo para ocupar ese espacio que ocupa la silicona. Y lo vamos a sustituir. ¿Por qué? Porque la esponja tiene una textura y un volumen muy parecido al de la silicona. Mirad, aquí lo podéis ver. Esto es la esponja. La apreto como si apretara la silicona y enseguida vuelve al sitio. Tú coges trocitos de esta esponja, lo colocas en partes estratégicas del molde, como puede ser debajo de la barbilla, ¿vale? Que se crea aquí un hueco. O sea, algo que acabe en punta, ¿no? Y tengas que rellenar con mucha silicona, pues metes un poquito de esponja y empiezas a ganar espacio, como hacíamos antes con los trocitos de silicona. En este molde, pues vamos a probar un poquito todo. Lo vamos a meter de todo. Un poquito de esponja, un poquito de trocitos de silicona antiguos y así lo vamos a hacer un poco más económico. De todas maneras, ya os digo que este molde de por sí es económico. Pero quería meteros el elemento de la esponja, que es una cosa que se usa mucho, ¿vale? En los moldes profesionales, cuando haces un molde muy grande para abaratar. Y así, pues ya conocéis una técnica más. Así que nada, amigos, que esto no decaiga. Vamos a por el siguiente molde. Pues lo primero que vamos a hacer es hacer una pequeña barrerita de cartón alrededor de la figura para cuando tiremos la silicona líquida, pues que no se nos desparrame toda. Cogemos 400 gramos de silicona líquida, le añadimos un catalizador, al 5% en este caso, removemos, no muy rápido, para que no se generen muchas burbujas, y empezamos a pintar con una brocha toda la pieza. Hay que ir con cuidado y fijarse y llenar todos los lados. No dejarnos nada, porque esta primera capa líquida es importante. Esperamos 24 dolorosas horas y vamos con la siguiente capa. Cogemos 200 gramos de silicona y le añadimos con mucho cuidado un 1,5% de tixotrópico para que sea más espesa la silicona y la podemos aplicar con una espátula. Lo mezclamos todo bien y ahora sí podemos echar el catalizador que va al 5%. Estas medidas que os doy cambian en función del tipo de silicona que uséis. Ahora ya aplicamos directamente con la espátula la silicona. Piremos también con cuidado porque queremos generar una capa lo más gruesa que podamos alrededor de toda la figura al completo. Y ahora para terminar pues vamos a retirar parte de ese cartón para que no nos moleste y podamos acabar de llenar de silicona con tixotrópico toda la pieza. Necesito conseguir crear una forma redonda, lo más redonda posible, donde no hayan aristas que me impidan luego sacar la pieza de escayola. Tengo que redondear todas las formas. Cuando haga las dos partes del molde de yeso al sacarlas no quiero que me tropiecen con nada. Toda la silicona que veis que estoy echando está como la segunda mezcla que he hecho. Es silicona más tixotrópico más catalizador. Ahora le estoy añadiendo trozos de silicona reciclada para ocupar un poco de espacio y ahorrarme algo de silicona. Aunque en este molde tampoco nos vamos a ahorrar muchísima silicona pero bueno, toda la que podamos añadirle buena es. Por último voy a realizarle una especie de costura en la parte de atrás con silicona reciclada. Aquí sí que la voy a poder poner un poquito más. Y de esta manera voy a crear un grosor para que cuando esté todo seco pueda cortar por ahí y extraer por esa zona tanto el original como las copias que realicemos. Bueno, ya han pasado otras 24 horas. Este molde es el más largo de hacer con diferencia. Y ahora voy a coger con el cúter y voy a empezar a redondear más la silicona. Todas las aristas que hayan que puedan ser un problema a la hora de meter y sacar la caja de escayola las voy a redondear. Voy a hacer que todo sea lo más suave posible para que entre y salga sin problemas. Y ahora vamos con las cajas de yeso. Lo primero vamos a hacer un separador para que las dos caras encajen perfectamente. Este separador de plastilina simplemente lo tenemos que adherir a la silicona y dejarlo lo más lícito posible porque el yeso va a copiar directamente lo que haya en la plastilina. Empezamos con la cara 1 y con el yeso y ya estamos más cerca de la recta final. El yeso es muy sencillo. Llenas un cuenco de agua echas una porción de yeso la dejas esperar que seque 10 minutitos y luego le vuelves a echar otra vez más yeso. De esa manera avivas el yeso lo haces vivo y pues se hace espeso antes y así podemos ir un poquito más rápidos. Bueno, como verás pues es una cuestión de ir aplicándole el yeso a la silicona también ir recubriendo pues toda la esquina que nos hemos hecho el separador de plastilina. Hacemos una segunda capa de yeso y esta la vamos a aplicar un poco diferente porque vamos a añadirle una tela asfáltica. También puedes añadir esparto o fibra de vidrio. La cuestión es que el yeso tiene que ser consistente. Vamos mojando la tela asfáltica en el yeso y la vamos aplicando. Una vez ya hemos colocado bastante tela asfáltica como para que se haya hecho bastante consistente pues ya podemos acabar de poner el yeso con una espátula cuando ya lo tenemos más espesito y ya le damos la forma a la caja del molde. Lo bueno es que se seca pronto este yeso así que enseguida vamos a poder empezar con la cara 2. Bien, bien, bien. Empezamos con la cara 2 pero antes hay que hacer algo muy importante con la barandilla de plastilina. Vamos a retirar la barandilla de plastilina que habíamos hecho. Esa plastilina luego la limpiaremos y la reutilizaremos y vamos a hacer unas llaves en el yeso con plastilina para cuando tengamos las dos caras poder introducir un objeto metálico y poder hacer palanca para poder abrir las dos partes del molde de yeso. Le aplicamos vaselina para desmoldear ¿vale? Para que no se nos quede pegado el yeso con el yeso ya que ahora vamos a hacer otra capa de yeso encima de la silicona que va a estar en contacto con el yeso anterior. La vaselina la verdad es que va muy bien y desmoldea perfectamente. Hace que no se pegue nada. Ya hemos hecho otra palangana de yeso y vamos a ir aplicando como en la parte anterior. Llenamos todo muy bien. Hay que tener cuidado con la junta. Hay que preocuparse de que quede todo bien lleno que no queden huecos de aire. El yeso o la escayola como quieras llamarlo es muy barato. Puede costar 10 kilos de yeso o escayola un euro. Se me olvidó deciros que tanto en un molde como en el otro la pieza original va sujeta a la base de madera con un tornillo. Si vais a hacer este tipo de molde anclar la escultura a la base de madera. Seguimos añadiendo tela asfáltica con yeso para que coja consistencia también la parte 2. Y una vez hemos añadido la suficiente tela asfáltica acabamos con el yeso. Bueno y por fin vamos a abrir el molde y vais a ver cómo ha quedado. Vamos a utilizar esas llaves que hemos hecho para meter un cuchillo y hacer palanca también puede ser un formón. Y como veis abrimos el molde ya tenemos esa caja de escayola hecha ya podemos extraer la parte de silicona y ahora lo único que tendremos que hacer con esa parte de silicona es hacer un corte como habíamos dicho antes en esa costura que habíamos dejado detrás que será la junta por donde saldrá el original y por donde saldrán también las copias. Hay que hacerlo despacio y con cuidado porque este paso es muy importante ya que te puedes cargar la silicona. Ya tenemos hecho todo el corte y ya podemos extraer el original. Comprobamos que todo ha salido bien y si la silicona está perfectamente ha copiado todo a la perfección ha funcionado. Ahora para cerciorarnos de que todo ha salido bien vamos a hacer una reproducción en resina de poliuretano de nuestro molde y sacaremos una copia y podremos ver que todo está correctamente. Le vamos a atar unas gomas para que se quede bien apretado y como este molde es bastante grande vamos a añadirle un poquito de precinto. Hemos conseguido un cubo que teníamos por ahí y lo metemos boca abajo el molde porque vamos a hacer una colada. Este molde se reproduce por colada y quiere decir que vamos a hacer varios vasos de resina de poliuretano y vamos a colarlos por la parte inferior del molde que ahora la tenemos hacia arriba. Cuando haces una colada de resina de poliuretano tan grande interesa hacerla en varias veces para que vaya soltando las burbujas y que tenga la menor cantidad de aire posible. Aunque en estos casos lo mejor es tener una cámara de vacío para eliminar todo el tema de burbujas y entonces te va a salir un resultado mucho más profesional. Cuando uses resina de poliuretano te recomiendo que uses una mascarilla porque es un poquito nocivo o si no hazlo en un espacio muy abierto. Para hacer estos moldes hemos utilizado una silicona normal. Yo por ejemplo suelo usar la Mold Max T15 que cuesta alrededor de 30 euros el kilo pero vosotros depende de donde viváis en que país pues tendréis acceso a un tipo de silicona u otro pero más o menos aquí en España suele rondar 30 euros el kilo cualquier silicona para moldes. Bueno pues ha salido todo perfecto ahora ya sabéis bastante más sobre moldes y cómo hacerlos así que a ponerlo en práctica cualquier duda os echaré una mano en los comentarios del vídeo. Bueno estoy muy contento porque aquí lo tenemos hemos conseguido hacer la copia de Mr. Razzikroski no ha sido fácil no ha sido fácil os lo tengo que decir llevo tres santos días haciendo este molde bueno esta es la reproducción haciendo el molde para poder sacar esta reproducción y la verdad es que ha sido una paliza pero bueno espero que hayáis aprendido bastante espero que este vídeo os haya servido yo de paso pues me he llevado la copia de mi escultura que hice hace unos años que os voy a dejar aquí un enlace y la verdad es que es una figura que la tuve por ahí dando vueltas pensé en deshacerla y bueno pues al final me ha venido muy bien hacer este molde para quedármela de recuerdo para siempre yo me la quedo de recuerdo y vosotros os quedáis con este pedazo de vídeo que creo que os va a servir bastante tanto para ahorraros dinero como para saber hacer moldes como para muchas cosas y me gustaría aclarar algunas dudas vale yo la he reproducido en resina de poliuretano porque quería un acabado rápido vale porque esto en 15 minutos ya lo tienes hecho y yo quería acabar el vídeo y poder enseñaroslo lo ideal es reproducirlo en yeso y acabar la pieza en yeso la puedes lijar la puedes masillar retocar puedes darle un acabado de lujo y por eso a mi me gusta mucho este proceso de modelar en plastilina chavanto en plastilina hobby sacar un molde de silicona pasarlo a escayola y entonces en la escayola puedes lijar y puedes hacer un acabado perfecto y por eso a mi me gustan este tipo de figuras por eso no utilizo otro tipo de material que son definitivos y todo esto porque a mi ese paso para poder acabar en escayola la textura que tiene la escayola y la facilidad que te da para acabar para lijar para modificar para añadir no te lo da ningún material definitivo entonces yo os recomiendo esta técnica si queréis acabar figuras de este tipo y las queréis pintar con pintura acrílica o algo así pues yo creo que este sistema es el mejor yo he estado muy influenciado por trabajadores de Yadro porque yo por mi anterior trabajo hice colaboraciones con mucha gente que trabajaba en Yadro sobre todo gente que sacaba moldes que me hacían moldes a mí de esculturas que yo hacía pues yo aprendí todos estos procesos de ellos y al final en Yadro usaban ese proceso aunque al final ellos lo acababan en porcelana pero al final el proceso era el mismo ellos lo pasaban a escayola y en escayola le daban un acabado perfecto de ahí heredé yo pues esta manera de hacer este tipo de trabajos pero bueno hay un montón de maneras también acabo las figuras en hiperrealismo y todo podéis ver en este canal un mogollón de acabados pero bueno en concreto quería deciros que yo hago este tipo de acabados y por eso nada más que deciros gracias por seguirme gracias por suscribiros que os estáis suscribiendo bastante yo os agradezco si os suscribís porque me animáis a hacer más vídeos un saludo a todos y bueno nos vemos en próximos vídeos chao 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 Gracias.